Gemelos es presentado por Acer, Pef Alimentos, Sebamed y Viña Casas del Bosque. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, con Zabaleta, Pieratini y Guatón Fantasma, acá en Radio Z. 11 de la mañana con 1 minuto, bienvenidos todos a Gemelos como 2 Jotas de Agua aquí en Radio Z.cl, la radio que la transmitimos desde todas partes del mundo y con una presentación que me acabo de dar cuenta que tiene como 4 años. ¿Cómo estás, Guatón Fantasma? Muy buenos días, Carlos Pieratini. Bien, muy bien. ¿Cómo estás, niño nuevo? Bien, pues gordito, bien. ¿Cómo se ha portado, Guatón? Bien, yo me porto bien. Y Carlito, ¿cómo se ha portado? Bien, pues weón, con harta pega. Estoy ahora en un centro de eventos, en una convención de una empresa que estamos organizando, y me vine para el fondo, así que al otro lado ahí ya están hablando, están haciendo presentaciones y todo. Y aquí me tomé mi hora de descanso para venir a hacer el programa desde acá. Estoy en el centro de eventos, vos que luz, weón, en plena ciudad empresarial, lugar lindo, weón. Mira, mira, mira. Te voy a mostrar el lugar, weón, porque ahí lo lindo que es. Espera, espera. Mira, mira. Mira, todo verde, todo verde, todo verde. Ahí al fondo el centro de eventos. Acá verde, 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 y ya está. Por ejemplo, allá atrás, ese edificio que se da detrás, el edificio EPS, weón, acá, que se da empresarial. ¿Está ahí? Ahí está el Nix, ahí está el Hotel Raison, que en estos momentos es Hotel Sanitario. En Bodega. Ahí están las noticias, las noticias que vamos a hablar el día de hoy. Todo en cuanto, en cuanto. Está todo preparado, todo preparado. Y tú, también de verde. También de verde. ¿Ah? Y tú también de verde. Sí, no, también de verde. Sí, vamos a pasar piola, hay que pasar piola. Oye, ¿qué se cuenta? ¿Qué ha pasado? Hoy día me encontré cuando venía llegando acá, había un incendio en la heladera norte del Cerro San Cristóbal, pero parece que lo apagaron tempranito. Pero bueno, era mucho humo el que estaba tirando para arriba. Mucho humo, más que el de este mucho. Sí, en la tele estaban dentro de la mañana, estaban los pacos, la gente, estaban todos apagando el incendio. Qué bueno, porque no pasó mucho, parece. No, pero donde sí pasó mucho fue en Viña y en Iquique, donde voraces incendios, como dicen, esa palabra voraz, incendio, como voraz, me imagino, a mí me dicen voraz y me acuerdo, y me imagino al gordo buen en el McDonald's. Con un hambre voraz. Con un, ¿caché? Como, claro, como que comiéndose todo, pero las palabras que ocupan de repente algunos que dicen, no, ¿cuál es? Rocoso. En el fútbol, por ejemplo, dicen, un partido rocoso. ¿Es rocoso, güey? ¿Qué rocoso? Complicado. Pero bueno, pero bueno. Oye, gordo, estoy pensando seriamente en que la presentación de este programa tiene que cambiar urgentemente. Sí. Esto debería llamarse gemelos o geriátrico, como dos gotas de agua, con Max Love, Carlos Pieratini y la columna de Jorge Isabel. Eso, me gustó. Vamos a cambiarlo. ¿Qué opináis? Me parece. Quiero saber qué opinan las gentes. Oh, gemelos de mierda. Claro, o programas, o programas. Oh, gemelos, corto pero fome. Malo pero cortito, la bajada de texto. Malo pero corto, no, malo pero corto, no, es corto pero fome. Corto pero fome. Menos ofendedor, un niño nuevo, rey maricón. Ya. Sí, pues. Igual tenemos una historia, weón. Igual alguien que nos escucha, tampoco nos utiliza todo el suelo. Gordo, mi de nuevo, vos todavía nos lo ponías ahí y nosotros ya estábamos haciendo el programa, pues, weón. No sé. Mi de nuevo, Gordo nos lo ponía en la historia y nosotros ya estábamos haciendo el programa. ¿O no, gordo? Sí, este programa es para conversar esos momentos que la gente no se toma, que no existen. Gemelos que hablan también podemos ponerlo. En donde uno se sienta a conversar de nada y de todo, ¿cachai? Donde a veces las conversaciones pueden ser aburridas, otras veces pueden ser entretenidas. Pero te detenías a conversar, pues, bueno. Y la gente se detiene con nosotros. O le podemos cambiar el nombre y nos podemos llamar siameses. Siameses. Ahora, ¿por dónde te gustaría estar conectado conmigo, gordo? O nada de gemelos, nada de siameses. Otro nombre, ¿no? Otro nombre. Siameses, separados al nacer. Claro, o unidos hasta el día de hoy. Esa también. Claro, siameses, unidos hasta el día de hoy. Max toma bebida en copa, me encanta. Weón, el otro día tuvimos una reunión. En el otro día, weón, yo les voy a contar dos. Teníamos una reunión de equipo, una reunión importante, una reunión trascendental. Y de repente, en medio de la reunión, Guadón Fantasma agarra una Coca-Cola de tres litros. Y se le empina, weón. Weón. No, eso fue lo primero. Pero lo más impresionante de todo fue, weón, que cuando se la sacó de la boca, era de tres litros por weón. ¿Se le cayó el chorrito? La weón estaba abajo de las letras. O sea, yo creo que se echó un litro y medio en la pura tocada. Ahora estoy un caballero. Ahora un caballo. Ahora tomo en copa, ¿viste? Después de ese incidente. Vos, weón, deberías tener embotellador andina, weón, te debería pagar a vos como rostro, gordo, weón. La natura es que sí. Encima de encima, con todo lo que les consumís, weón, ¿cuántos? ¿Cuatro litros de bebida al día? Vos no tomás agua, vos no tomás agua. Estoy en dos litros, yo creo, un litro y medio, no más que eso. Es caleta, weón. ¿Diario? Eso ya es... Escuta, lo están llamando. No, menos dos litros. Oye, díganle a weón que estamos al aire, weón. Es que yo puedo aceptar que me llame mi suegro, que me llame mi mujer. Pero que me llame alguien de la radio en el horario programa, weón. Súbete al proyecto, weón, weón. Sí, weón, es como que yo lo llamara los lunes y miércoles a las tres de la tarde, weón. No, no, eso no se hace, weón. No se hace. Oye, ya, entremos en materia porque hoy día es un día histórico para nuestro país. Hoy día es un día donde la igualdad de género, la posibilidad del niño, de la niña, del hijo, cambia absolutamente en nuestro país. Porque desde hoy tú puedes usar el apellido de tu madre como primer apellido. Tienes un año. Si tú, por ejemplo, Max Love, tú tienes ahora hasta un año más para decidir darte vuelta el apellido. Después ya te quedas tal cual. Todas las familias que están a punto de tener un hijo o tienen proyectado que hay un hijo, pueden decidir cuál es el apellido primario y cuál va a ser el apellido secundario. Ya la ley sacó de regla el hecho de que el apellido del padre va primero y que el apellido de la madre va segundo. O sea, ahora tú podrías ser Guillermo Maximiliano Conchalof. Yo podría ser Carlos Esteban Cruz Pieratini. Igual suena feo, Juan. Yo me prefiero quedar como Pieratini. No, pero es costumbre. Para mí no me significa mucho, en verdad, nada. Pero creo que para hay gente que es importante el tema del apellido, sobre todo cuando los papás son ausentes. Ese es el tema, ese es un gran tema. O los cría un papá que no es el papá del apellido. Ya, pero podéis ponerle el nombre, Pugán, si también se pueden adoptar, ¿cachai? Pero... No, pero no es lo mismo cuando el cabro ya tiene siete años, Pugán. No, claro, pero por ejemplo ahora... Está anotado por el papá anterior. Ahora, el apellido que va adelante termina siendo una responsabilidad súper grande, Pugán, porque tú tenés tu primer hijo y decís, ya, le voy a poner el nombre de la mamá, el apellido de la mamá. Y todos los que vienen después, si tenés otro hijo o tenés diez hijos, por obligación, tienen que llevar el apellido materno, primero. O sea, van a ir el apellido, acá en Chile, el apellido, el primer apellido es el que manda, Pugán. Pero yo no sé, yo le quitaría la carta de la... O sea, primer hijo... No le quitaría una... O sea, no sé qué responsabilidad le estoy hablando. ¿Qué es un apellido? ¿Qué significa? No, 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 es que cuando tú tomas la decisión, decisión, por ejemplo, tú formas familia, tú formas una nueva familia, gordo, vuelves a encontrar a la mujer de tu vida, te casas, y pese a que tú has dicho fervientemente que no quieres tener más hijos, esa mujer te convence de tener cinco hijos. Son los González. Claro, y por ejemplo, ella se llama... Paula González. Paula González, ya, Paula González, para no caer en susceptibilidad, Paula González. Y deciden que el primer hijo que tengan se llama Maximiliano González Love, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, van a tener que ser también González Love. O sea, no es una decisión por el cabrón chico, sino que es una decisión de proyecto de vida familiar. Ah, buen dato, porque también me gusta pensar... Sí, por ejemplo, tú, niño nuevo, que ya tienes a tu hijo... Ya no se puede. Con tu apellido... Claro, que ya es Moya, ¿cuál es el apellido de la madre? Moya Silva. Claro, Moya Silva, ahora tu nuevo retoño, para que puedas ser Silva Moya, tienes un año desde que se firmó la ley, que entra en vigencia hoy, para darle vuelta el apellido a tu hijo. Ah, claro. Antiguamente, había casos, claro, había casos de personas que, por ejemplo, sí, se sacaban el apellido. Por ejemplo, hay un futbolista de la selección china que se llama Enzo Rocco, que no era Enzo Rocco, tenía otro apellido, ¿cachai? Y él decidió tomar el apellido de la madre porque el padre no existía. Alex y Sánchez Pobones, Sánchez Sánchez, ¿por qué? Porque decidió tomar un apellido de su abuelo porque su padre no era presente, ¿cachai? Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué documentos se necesitan o deben presentar los padres para poder hacer esto? Primero, desde hoy la persona que inscriba al recién nacido, para invertir el orden de los apellidos, deberá presentar un formulario de acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, que yo fui a inscribir a mis hijos y me decían, ¿cómo se va a llamar? Ricardo León Pieratini Leal. Ahora, si yo quiero dar vuelta los apellidos, tengo que llenar un formulario donde lo firma tanto la madre como el padre en el acuerdo que dicen cuál es el apellido que va primero y cuál es el apellido que va segundo. Yo también propongo que en ese formulario vayan los nombres de los niños, porque hay muchas sorpresas de madres y padres, bueno, lo comentábamos la semana pasada, producto de Kilian Griezmann, Mbappé Griezmann, que nació la primera guagua que nació en Chile en el año 2022, donde los padres van a inscribir a la guagua y se arrancan con los tarros, y le ponen el nombre que quieren, y ya después tendrían que hacer una paradaje legal. Sí, po. Hablamos de eso. Los papás terminan inscribiendo lo que querían. Ya, entonces, lo que se busca acá es que yo creo que en ese formulario de acuerdo deberían estar todo, debería decir, bueno, firma de la mamá, firma del papá, y se va a llamar, se va a llamar Petronilo Eumesterio de las Mercedes Anacleto Loft González. ¿Cacha? Yo tengo un primo que tiene tres nombres, güey, y le dicen por el nombre al medio, mira la estupidez. Bueno, güey, tenemos un presidente que se llama José Sebastián y como tres nombres más también, ¿tú ya le tenés nombre al retoño o retoña ni de nuevo? Sí, po, Rafaela. ¿Verdad? Ah, ¿verdad que va a ser niñita? Sí, po. ¿Pero no te da miedo? ¿Qué cosa? Porque yo también en un momento pensé ponerle Rafaela a mi casa. Que bien, Garrafa. Güey, la Rafa, y después se sale güey para el comete con el padre, le van a decir la Garrafa. Y no es muy bonito, güey, que te digan Garrafa. No. Como padre, güey, no te vas a sentir orgulloso. Garrafa, te venimos a buscar. Eh, 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 va a bueno a carreterar. No. No, no va a salir, no va a salir. Tú, gordo, si tuvieras una niñita. Lo voy a encerrar. A los 14 lo voy a encerrar. Va a salir a los 21. Por eso, no. Güeyón, déjala que tengan una vida sexual feliz. Va a estar complicado eso, güeyón. Va a estar complicado eso, güeyón. Y aquí voy a pagar, me han dicho todo. Aquí voy a pagar. Aquí voy a pagar, cabrito. ¿Por qué? Porque va a ser imposible que no tenga, que no piense en que se la está comiendo un güeyón. No, pues si para eso uno como papá tiene que. ¿Por qué no se lo puesta? Ay, me decían, no, si para eso uno cría, para que se la coma otro. No, 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 no. Pero para eso están los papás, güeyón. Pero es parte de la vida, güey. Sí, 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 sí. Pero la sensación de que esté. Ah, sí, pues aunque sea responsablemente una apuñalada para el papá, güey. Lo que te estoy tratando de decir, pues sí, mamá, ya de lo formal, ¿cachai? Pero, gordo, vos no podrías haber tenido una niñita. No, güeyón. Pero vos hubieses andado con un linchaco, güeyón, en la mano todo el día. No tengo idea. Porque con lo machista y lo celoso que erís, güeyón, estaría ahí hasta el loli. Te mató. Vos estarías ahí hasta el loli. Es probable. Dios es grande, güeyón, y es misericordioso, güeyón. Porque por eso te dio dos niñitos, güeyón. Ah, mira. Mira, la ANDI tiene una pregunta. Dice, consulta, ¿saben si con esa ley de cambio de apellido se puede modificar el apellido de una hija menor de edad? Sí. Tenía un año. Tenía un año. Desde que se firma la ley, tienes un año para adelante para poder dar vuelta a los apellidos. Ahora, si le queréis cambiar los apellidos por otros apellidos, ahí ya tenéis que entrar a una cuestión más larga. Pero tiene que ser si el padre no existe y la madre le quiere cambiar el nombre, tiene que demostrar que el padre no existe, güeyón. ¿Cachai? Que no está presente. Ahora, y demostrar también si los dos están de acuerdo para poder cambiarle el apellido. Tiene que pasar por ahí también. Pero ahí hay que pedirle la firma al flaco que desapareció, ¿no? Sí, güeyón. Pero si el flaco está desaparecido, te lo saltás y no vas, güeyón. Y pedí y decís que el papá no existe, no dio señales de vida, no paga pensión alimenticia, es un hijo de puta, la puso y se mandó a cambiar, así que yo no quiero que mi hija tenga el apellido. Y la ley te va a amparar y te va a permitir cambiarle el apellido. Si también es justo, vos, gordo. ¿O no? Sí. ¿Gordo? Para, para, para. Si llegara tu exmujer, pero esto entre nosotros, si llegara tu exmujer y te dijera, ¿sabes qué? ¿Qué le gusta? Le gusta. Yo quiero que se llamen... Pero le digo que el tío de la hija y no hablimo cosas personales. ¿Y a qué? Pero, güeyón, a ver, tú estás haciendo una afirmación, yo te estoy poniendo en un supuesto. No, no, no. Son cosas distintas, pues, güeyón. Ya, ya dime, ¿cuál era el juego? Ya, y te dijera, ¿sabes qué? Le quiero cambiar el nombre, le quiero dar vuelta a los apellidos. ¿A mi hijo? Sí, no, pues, güeyón, a los del vecino, a los tuyos, pues, güeyón. Si puedes, yo te estoy preguntando. Yo creo que tendría un problema con ellos, pues, güeyón. No conmigo. ¿Por qué? Ya, pero si te dijera que los conversé con ellos y me dijeron es decisión de nosotros. Porque ellos se sienten muy love, pues, güeyón, y les gusta su apellido, les gusta su papá, entonces tendría un problema con ellos, no conmigo. Ah, ahora, ahora, tengamos en cuestión, porque el apellido también como que te da cierto... No, no sé. Cierto linaje, pero le gusta. Les gusta el love, les gusta como para los nick, se parecen al papá y ellos siempre lo dicen, ¿cachai? Yo creo que tendría problema con ella. ¿Qué sería el caso si pasara lo mismo? Pues yo soy un papá medio McDonald's y no me pescan mucho y me dijera eso sería complicado. Están hablando, güeyón. Oye, güeyón. Isa, déjate de escribir, güeyón. Estamos tratando de hacer un programa. Bueno, donde estoy acá transmitiendo el celular, todo, todo, güeyón, me bloquea la pantalla. Todo me bloquea. No sé, yo... Si a mí me dijera, por ejemplo, ahora las cosas, ¿sabes qué? Quiero que se llamen Leal Piratini, me haría lo mismo, güeyón. No, pues... Yo creo que me haría lo mismo. Yo de papá de verdad. Qué bien. Pero sigue siendo tu hija. Papá de verdad soy yo, güeyón. El papá de verdad soy yo. Yo no te estoy... ¿Tú viste la diferencia, güeyón? Vos estás haciendo una afirmación. buscándolo. Estamos jugando. No, güeyón. Pero es que con eso no se juega, vos gordo. Con eso no se juega. Está bien. Esas cosas a uno en la entrepierna. Sí, pues, güeyón. Porque te hiere la habilidad, pues, güeyón. Oye, en Twitter hay varios que se quieren cambiar de la vida. Y yo más encima y yo estoy convencido y absolutamente convencido que esa hija... Güeyón, los dos son hijos míos. Es más, la Isabela es igual a mi prima y encuentro que Carácter se parece mucho a esa pelota mía. Así que, güeyón, es mi hija todo el rato. Y Ricardo yo encuentro que se parece mucho a mi hija. Se parece. Así que, nada que hacer. Bueno. Se parece. Otras cosas ¿Quieres decir ni o no? Que sí se parece, güey. Tiene las manitos gordas como el papá. Sí, las mismas patitas y todas las cuestiones. Bueno, los mayores de 18 años también se pueden cambiar el nombre. Pueden ir y por... La ley establece que pueden solicitar el cambio de orden de apellido a los mayores de 18 años mediante un trámite en el registro civil cuyo cambio se tramitará también a sus hijos menor de edad. O sea, gordos, si tú ahora quieres ser concha love y tú decís cambiarte concha love tú, claro, pasan al tiro a ser concha su liga. Está bien. Está entretenida la ley. Le baja el linaje. Sí, ya se habían cambiado el apellido en todo caso hace un par de años atrás. Sí, pues sí. Pero era un trámite mucho más largo. Tenía que demostrar ir a la corte, güeyón, pedirlo. Y de repente, como también hay gente que se daba mucho en la década del 30 o del 40 que cuando eran hijos en ese tiempo mal llamados naturales porque todos somos naturales nadie salió ahora sí los de Proeta pero los de Proeta era normal no los de Proeta probaron tanto. Es como se llama la mamá cuando el padre era desconocido por cuidarlo porque podía ser una autoridad o el patrón o el gerente del fondo no tengo idea iba la señora y le ponía el apellido que quería. Entonces, por ejemplo, Ponte podían llegar y decirse es que yo quiero que mi hijo tenga sea de apellido Boric. Quiero que sea Súber Casó. Quiero que sea Mate. Igual le ponían el apellido no más, güeyón. Esos son los típicos parientes como ¿de cuáles soy tú? ¿Los de Talco o los de Curicó? No, yo soy de San Fernando. ¿Cachai? Es como el pariente lejano que, bueno, ¿por qué tiene el mismo apellido? Porque las familias permitían que en esa época se pudieran poner el apellido. O sea, el registro civil daba la permisividad para que la gente pudiera ponerse el apellido que quisiera. Si no existía padre o madre presente. Ahora, perdón, padre, güeyón, porque todos sabemos quién es la madre, güeyón, si al fin de cuentas el cabro chico tiene que salir por alguna parte. Sale de la guatita de la mamá. ¿O no? Sí, la Piedad Piedad pregunta si yo me cambio el apellido a mi hermano también. ¿Quién tiene que cambiárselo? Al ser mayor de 18 años, no. Si es menor de 18 años se le cambia a uno, se le cambian a todos. Y ahí las decisiones de los padres. Por ejemplo, entre 14 y 18 años, entre los mayores de 14 y menores de 18 años deben firmar un consentimiento el día de la solicitud. ¿Cachai? O sea, tú tenés que llegar y decir, si es que me voy a cambiar. Ahora aquí el derecho lo tiene principalmente el hermano mayor porque él es el que le da como el apellido a la familia. ¿Y qué pasa? En el caso tuyo los los conchas. ¿Cuál es el mayor tuyo, gordo? El Agustín. ¿Y qué pasa con todos los documentos legales, ya sea, no sé, tu título universitario, tu escritura de la casa, todo eso, güey? Hay que cambiar todo. Pero, güey, tienes que hacer, obvio, pero es que con la escritura de la casa está tu nombre, pero lo que principalmente se valida, sobre todo en el conservador de bienes raíces y todo, es el root y la foca. Entonces, eso no hay problema. Oye, yo quiero pedir un root al número del CS925 274-1 y te salen todas las propiedades que tiene ese root. ¿Cachai? Y todos los cambios que se hagan en cuanto al nombre van asociados a ese root. Entonces, automáticamente, gracias a la transformación digital del Estado chileno, se van cambiando. Muy bien. Sí. Sí. Oye, y mira, aquí hay otra pregunta. ¿Y si soy extranjero, ¿puedo cambiar el orden de los apellidos? ¿Qué creen ustedes? Si tienen nacionalidad chilena, sí, pues yo creo. No, mira, dice, ¿Los extranjeros solo podrán solicitar el cambio de orden de sus apellidos para efectos de la emisión o para la rectificación de sus documentos chilenos? O sea, lo que decís tú, niño, no, el tipo es la flaca o el tipo es venezolano. Y cuando se van a tener los documentos chilenos, ellos pueden pedir recién el cambio de, pero mientras solamente tengan la residencia, no pueden pedir cambio de nombre. Mira, bonito, va a ser entretenido saber al primer año, exactamente en un año más, cuántas familias decidieron dar vuelta el apellido. Sí, pues mira acá, la Marité... ¿Tú, Gordo, lo darías vuelta? ¿Qué cosa? ¿El apellido? ¿No? No, no, dime qué es con Marité. Marité dice, yo quiero cambiarme el apellido formalmente, de hecho, en redes sociales uso el de mi mamá porque el de otro solo conozco su apellido. Sí, eso yo creo que pasa mucho, el papá desapareció, que no hay ni un lazo con el hueón. ¿Cachai? Y es como también por honrar un poco a la madre. Cuando la gente antiguamente era, no sé, poblete, poblete, cuando los papás no lo reconocían y las mamás le ponían el apellido de ella dos veces. ¿Te acuerdas de esa época? Yo era, hasta los cinco años yo era ojeda, ojeda. ¿Por qué? Porque era guacho, pob, weón. Ah, tu papá no lo cachai. ¿Por qué, weón? No, porque era una relación furtiva que tenía con mi papá y después mi papá desapareció. Y después, por casualidades de la vida, se volvió a encontrar con mi mamá. Ah, y ahí pusieron a los cinco años y ahí me reconoció y dijo, mira, te lo presento, tiene cinco años. Weón, pero yo tengo un caso peor. Una, una persona que la discriminaban por tener los dos apellidos iguales. Decían, no, la guasha, la guasha, la guasha, porque así, weón, ¿para qué estamos con weón? En los 70 y 80 así trataban al que era padre desconocido o al que tenía los dos apellidos al tiro de la estigma. Y no, pues, esta flaca, sus dos papás tenían el mismo apellido, no eran ni parientes, pero tenían el mismo apellido, un apellido muy común, ¿cachai? Y, pero pese a todo, sobre todo en el periodo entre el 80 y el 89, la discriminaron mucho. Había mucha discriminación. Por eso, yo a la señora Soledad Albiar le doy las gracias. Era discriminación, jevi, con las cabros, con papás separados, por weón. Y hoy en día los papás separados son más chicos. Papás que no estaban casados, que estaban rejuntados nomás. ¿Cuántos no los sufrieron? Bueno, a mí me pasó. A mí no me dejaron, postulaba a colegio, y pese a que estaba en un colegio católico, y no me dejaron entrar porque mis padres no estaban casados. A mí también me pasó eso, en la entrada a la media. Sagrados Corazones de Jesús, no me dejaron entrar. Sí, pues bueno. A mí no me dejaron entrar al colegio porque mis papás no eran casados. Estudiaban todos, mis primos, todos estudiaban en el mismo colegio. Y el único weón que no pudo ir a ese colegio, yo. ¿Por qué? Porque mis padres estaban en el pecado. Vivían en el pecado. A ese nivel llegaba la discriminación. Sí, lo hacían en el pecado. Rico, pero en el pecado. Yo tengo un amigo que es de apellido... Porque es verdad que le gusta dar. Pero en el pecado. Tengo un amigo que es de apellido Pérez Pérez. Pero es porque su papá y su mamá son de apellido Pérez. Claro. Sí, con mi amiga le pasa exactamente lo mismo. Los dos papás tienen el mismo apellido. Y como son apellidos comunes, entonces... Bueno, y hay gente que... ¿Cómo te llamas ahí? Torres Torres. Ah, no, mira. Y esta no tiene papá. Bueno, porque en los ochentas era así. Ahora ya nos da lo mismo, weón. Ahora, yo le voy a preguntar a ellos es impresentable que molestía a alguien porque los papás son separados o es... o tienen solo mamá, porque es impresentable. Gordo, yo mi primera pelea combo, la primera vez que puse un combo en el hocico y bien puesto, tenía siete años, me puse a discutir con un weón por una pelota y me tira la pelota y me dice chéatela. Total, por lo menos mis papás duermen juntos. No. Weón, y eso, y me ardió, me ardió el chiquiturri y weón, y me tiré encima del weón, le pegué un combo, caímos al piso y en el suelo le pegaba, weón, le pegaba y le pegaba con rabia. Weón, porque claro, y weón, y estaba súper normalizado. No te juntís con el wechito que no tiene papá. Así, weón, en los ochenta había mucha, mucha, el tipo, el tipo, el típico weón que también decía voy a comprar cigarro, no volvía más, y al cabro chico lo terminaban discriminando en el barrio, en el barrio, weón, y que no se junten con él. ¿Y después qué pasaba con la mamá? ¿Qué decían? No, pues algo debe haber hecho la mamá, por eso que el caballero se fue. El caballero era una víctima que abandonó el hogar y la mamá era la pérfida que se quedó ahí, ¿cachai? Bueno, eran otros tiempos, weón, más difíciles que la cresta, por lo menos, ahora ya estamos llegando al nivel de respetarnos y eso se agradece. Como también se agradece, Diga gordito, Diga gordito. Dale, pensión y corte, tenemos que irnos ya. Sí, porque siendo las 11 con 28 del día tenemos que dar las gracias a Eicer, porque mira, estoy cerca de Eicer también, Eicer está como payasta en el Rosal, que es como por Santa Clara, vaya, estoy aquí, como al lado, estoy al lado del CPF, estoy al lado de Eicer, weón, casas del bosque, antes tenía una hueá por acá, pero ya no la tiene, una oficina, ahora se fueron para Las Condes, ¿Quién más puede estar por acá? No, se va a meter también en Las Condes, ¿Qué otro oficio tenemos, Gordo? Audio Música. Eurimobiliaria, Eurimobiliaria está en el centro, así que no, no tenemos, pero lo que sí es darle las gracias, porque ¿de dónde estamos? Yo, desde la calle, o desde un centro de eventos, el Gordo desde su casa, niño nuevo desde su casa, Eicer nos permite contactarnos, comunicarnos, y estar al tanto, y poder transmitir Radio Z para Chile, el mundo, y todo el universo, así que somos felices, como también nos permite contactarnos con Zabaleta, cuando está allá en, en, en el extranjero, allá ahora por Egipto, así que muchas gracias a Eicer, encuentren en EicerStore.cl, los mejores computadores, es más, Gordo, la persona que me está haciendo pantalla, ahora acá, weón, lo está haciendo con un nitro 5, y weón, y maneja la pantalla, una pantalla de 6 por 3 metros, pero la raja, mañana lo voy a, lo voy a gastar cuando, cuando estemos en el montaje del otro entro, y weón, y me dice, y no, y lo mejor de todo, que como de repente, deja programado todo, y empiezan con el pasas y la hay, ¿cachai? y ayer yo llegué, le dije, flaco, necesito ayuda, y me meto detrás, me pongo detrás de él, weón, una presentación de como dos horas, y estaba jugando, weón, en el mismo computador, o sea, tenía la capacidad, de reproducir la pantalla, y jugar al mismo tiempo, eso es, la tecnología de Eicer, por eso búscalos, y encuéntralos todos, en EicerStore, punto CL, gordito, nos vamos a la pausa, y seguimos con más gemelos, como dos gotas de agua, vamos a poner un rayo de la sombra, porque estoy, estoy soviando, pero mal, pausa, música, y seguimos con más gemelos, como dos gotas de agua, aquí en Radio Z, punto CL, y seguimos con más gemelos, y seeksos. you made up your mind, ¡Suscríbete al canal! 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 En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número uno elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5 juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl ¿No sabes qué mandarle a tus hijos al colegio? ¡Tranquilo! P.F. Listo tiene platos exquisitos que no necesitan refrigeración, por lo tanto se echa a la mochila, unos minutos en el microondas y a comer. P.F. Listo, temperatura ambiente y sus 11 variedades desde ensaladas, legumbres, pastas y paellas. Los más ricos platos preparados se disfrutan mejor junto a P.F. Listo. Salva tu día con P.F. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles, guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia. Revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audiopro más grande del país. ¿Estamos de vuelta? Sí, señor. Estamos de vuelta, Carl Gimelos. Déjate de fumar, Carlos Perattini, por Dios. No puedo, no puedo. Trato, trato, pero no puedo. Trato, pero no puedo. Yo traigo un tema, porque a mí me parece interesante, un tema que a mí me gusta y no sé si a usted le va a llamar la atención. Guerra. ¿Ya? Armas. Sí, sobre guerra y armas y esas cosas que tú sabes que vosotros. ¿Ustedes qué piensan cuando le digo los caballeros feudales y armaduras? ¿Cuál es la imagen que tienen? De los caballeros feudales y armaduras. Que van en las cruzadas, weón, y toda esa bobía. Uno se imagina grandes hombres con grandes caballos. A Ricardo Corazón de León, weón. Poderoso. ¿Sí o no? Robin Hood. Pero Robin Hood... No, Robin Hood no era de las cruzadas, weón. Era un mercenario que le robaba a los ricos parte de los pobres. Los caballeros feudales... Claro, los cruzados. O sea, los caballeros, ¿cachai? Los que andaban con acero, ¿cachai? Sí. En el cuerpo. Fueron hasta como 1346, 1350 cuando ya, por la ruta de la seda, ¿cachai? Cuando los italianos empezaron a traer ropa y pólvora y tecnología desde China. Se acabaron porque le empezaron a disparar balas, weón, y no sirvió. Entonces ahí como que el tema de la armadura ya no sirvió más. Así que hasta 1350 la armadura se acabaron. Ahí se acabaron los pobres. ¿Cachai? Porque se inventó la pólvora y empezaron a disparar y los compadres dijeron que es esto, arrancaron. Pero no me voy a hablar de eso. Guardaron los sables. Uno siempre tiene una imagen de los caballeros feudales y sus caballos como algo grande, poderoso. Se acaba de descubrir, weón, que los caballos medievales de guerra eran más chicos que los ponis modernos. ¡Me dura! ¡No! El caballo medieval, en una investigación que se hizo, que eran de pata corta más corta que el caballo. Se medían por manos, ¿cachai? Y cada mano eran como alrededor de 10 centímetros y algo. No, la mía va a ser como 4. El caballo, el pony, tiene alrededor de 14 manos de alto. ¿Cachai? ¿14 manos? No, entre 17 y 18 manos de alto hoy. Bueno, se descubrieron en todos los huesos de caballo de la época medieval, de estos caballeros que iban desde Inglaterra, weón, a Jerusalén, medían entre 10 y 14 manos. Es decir, eran más pequeñitos que un pony moderno. O sea, entre un metro y un metro cuarenta. ¿Cachai? Cómo te cambia la imagen hoy en día de estas batallas que vemos nosotros, weón, en la cruzada y en todas estas películas, en donde finalmente, weón, los caballeros eran todos pequeñitos. Ahora, esto también se compensa porque la altura promedio también era más chica, que era metro y medio. ¿Cuánto era la altura promedio? Un metro sesenta y cinco. Un metro sesenta, metro y medio. Entonces, a lo que voy yo es que, ¿cómo nos cambia toda esta representación gráfica, weón, de las guerras medievales si pensamos en la altura de los caballos y en la altura de los jinetes, weón? La cuestión sería como el circo Timoteo, ¿no? No, son como los de Hollywood que son todos rubios, con barbas de encuidad, ojitos de piscinas, blancos, caucásicos. De Nazaret, weón, y te imaginabas, weón, es Jesús más lindo que la cresta, weón, con su pelo largo. Un adonis, un adonis. Sedoso al viento, weón, ojos claros, weón, su barba con corte perfecto. Y después salió un estudio que le hicieron hace como doce años atrás, o sea, un poquito después del dos mil, y que mostraban la verdadera cara de Jesús y era chiquitito, pata corta, medio regordete, tenía los ojos negros. Moreno. Y tenía el pelo largo pero chuzo, weón. Sí, pues, obvio, pues, si en la época no había con qué lavarse el pelo, weón. Sí, pues, entonces, ahí me llama la atención cómo la realidad, weón, es súper distinta. ¿Han ido alguna vez, por ejemplo, a un museo en donde ven el traje que usaba Arturo Prat? Y eran pequeñitos, todos los weón eran chiquititos. Menuditos. Sí. Menuditos, todos pequeñitos. ¿Han ido al Huáscar? Sí. No, yo no. ¿No? Sí. Sí, yo estuve hasta el Tahuano y lo que conocí. Bueno, en el Huáscar están los camarotes de los oficiales, que son camarotes de madera, niño nuevo. ¿Ya? Un metro setenta más o menos de largo. Yo no quepo. Ah, dura, un metro setenta, eso es muy corto. Pero no cabís de largo. Ni de largo ni de ancho. O sea, todos los que pelearon en la Guerra del Pacífico eran pequeñitos, weón. Cómo la generación han ido creciendo, no sé si por la, yo creo que por el pollo. Liliputenses. Pero, weón, mira, el ejemplo, el ejemplo más claro, el ejemplo más claro, y pon promedio de altura del chileno en mil novecientos sesenta y después pon promedio de altura del chileno en dos mil diez y van a ser casi ocho o nueve centímetros de diferencia. El chileno en mil nove sesenta era un promedio de un metro sesenta y cuatro y ahora el hombre chileno supera el metro setenta en promedio. En los años noventa algo pasó, porque antes de los noventa la alimentación definitivamente cambió, porque yo creo que hasta mi generación, noventa y cinco, noventa y cuatro, saliendo cuarto medio, éramos todos parecidos, ¿no? Habían cabros muy altos. O sea, medir un metro setenta y cinco era alto, weón. Medir de un metro setenta y cinco para arriba era alto. Ahora, weón, veía a los pailones, yo veo a los pailones hijos de amigos, weón, que ya tienen catorce, quince años, y están todos de mi porte, weón, y todavía les queda un estirón. Sí, po, son enormes. Bueno, Ricardo tiene nueve años y mide más de un metro cuarenta. O sea, el weón va a ser claramente más alto que yo, ¿cachai? Ricardo va a sobrepasar el metro ochenta, pero con tranquilidad. Y pese a eso, no es de los más altos de su curso. No, pues yo te digo, están enormes. No me acuerdo porque estaba en la universidad, año noventa y cinco. Ahora sí, dicen que la herramienta se ha achicado. No, no creo. Yo creo en el año noventa y cinco, noventa y seis, yo me acuerdo que estudiábamos en el Bipro, en Brown Norte, y al frente estaba Manuel de Sala y había un liceo justo al frente. Y salíamos los de la universidad y parecíamos todos colegiales al lado de los cabros de los colegios, weón. Algunos no teníamos ni barba y los pendejos ya tenían barba y nosotros decíamos, ¿qué pasa acá, weón? No entendíamos nada. ¿A qué edad te empezaste a afeitar, gordo? Yo a los diecinueve, más o menos. Ya, pues yo me empecé a afeitar a los diecisiete años. Diecinueve, veinte. Y bueno, y yo miro y veo cabros chicos de catorce años, a un cabrón que conozco, a su hijo a los catorce años, para el cumpleaños le regaló una máquina de Facebook. Sí. Y era como, porque ya, 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 y le dio un discurso, que yo lo encontré, yo lo encontré hey, porque más encima, weón, con toda la familia, le dijo, tú ahora dejaste de ser niño y prepuber, ahora eres un adolescente camino a ser hombre. Y por eso, te regalo esto. Y le regaló una máquina de afeitar, weón, delante de todo. Y después vino, obviamente, la talla desagradable del tío curado, que dijo, oh, y para cortarse los otros pelitos no le trajiste nada, y ahí, weón, ya se virtuó todo. Sí, no, es heavy. Es heavy como la proteína, weón, las cosas que le ponen a la comida. La alimentación, weón. La alimentación nos tiene cagados. Hemos crecido harto. Sí, weón, hemos crecido harto. O sea, nos comemos cuestiones llenas de hormonas. O sea, imagínate los caballos también, en el caso de los caballos, los caballos hoy en día pueden medir 2 metros 10, no tengo idea. Los caballos carreras, sí. Pero un caballo hoy en día, de las películas medievales, son tres veces lo que era un caballo real medieval, ¿cachayo, no? Y no es que anden buscando caballos con hormonas, así son los caballos. Bueno, pero gordo, también eso es parte del avance tecnológico, weón, y de la genética en el mundo, porque piensa, ¿cuánto vivíamos, weón? Weón, a los 50 años, erais un tatita. Vos estabais a 5 años, weón, de llegar a los 50. Y, weón, y mirá, hay una foto del año 1990 de tu viejo que más o menos tenía 50 años, ¿no? Sí. Y, weón, y la distancia es enorme, weón. Sí, por los papás de uno. El físico. Ahora, a lo mejor era porque eran más sufridos, también les costaba más, weón, yo creo. Y yo siempre pensaba eso. Bueno, yo tengo el caso, mi papá falleció de una enfermedad hace 21 años, para que van a ser, claro, 21 años van a ser, y esa misma enfermedad, en un estado más grave, la tuvo otro familiar. La misma. La misma, la misma, la misma. Y en un año, weón, se recuperó. Chico, aquí Tomé, Tomé Keiffer dice también, pues, Napoleón, todos, todos eran pequeñitos, Manuel Rodríguez, y todo esto, todos eran pequeñitos. El chico Joffens. Metro 55, que pesaban 40, 45 kilos, y tú decís, ¿cómo has logrado tanto esa gente? Vos, tan chiquitita. Porque eran otras épocas, por gordo. No, yo lo entiendo, sí tiene una lógica de todo, ¿cachai? Pero, pero, pero es impresionante cómo hemos crecido, hemos estado más altos. Antes venía un gringo, y siempre miráis para arriba, ahora los gringos son medias, ¿cachai, o no? No, y ahora con la mezcla genética, weón, entre el chileno o chilena con venezolano, venezolana, colombiana, colombiano, haitiano, haitiana, creo que físicamente la raza se mejora, weón. No sé, no sé qué es mejorar. Porque en algún momento, en algún momento. ¿Qué es mejorar, Carlos? ¿Ah? Qué tema delicado. ¿Qué es mejorar? No, no, porque, porque, a ver, a lo que voy no es, no, a lo que voy es que genéticamente nosotros no somos un país, puta, tú mirá ahí, yo lo que llamo la raza maldita. La raza maldita no somos. No, no, pero, weón, pero por eso te digo, la raza maldita. El chileno, el chileno, hombre, en general, somos de pata corta. Majero. Aparte, somos de pata corta y medimos como promedio un metro setenta y tres, setenta y cuatro. Pero te llega un centroamericano, y más encima somos regordete, y comemos, y comemos poco y engordamos igual. Pero por el clima, ya hay a ver a los venezolanos y a los colombianos igual que nosotros, porque se van a pegar, que trío, nada, dale, zapay, pille, pan amasado, van a quedar igual que nosotros. Ya, pero no sé, veis llegar a un centro, un centroamericano, como me pasaba a mí con el Edwin. Bueno, un cabro chico de once años que me dio un metro sesenta, weón, hacía un poco de deporte, comía el triple lo que comía yo, y estaba con calugas, weón, marcaba entero. ¿Cachai? No engordaban, weón, podían comerse un mamut y no engordaban. En cambio, weón, vos te comías un pan de molde y sentís culpa porque sabés que había subido de peso, weón. ¿Cachai? Entonces estamos como, en ese sentido, estamos full cagado. Full, full cagado. Los futbolistas antes también eran chicos, eran puro muslo nomás. Sí, weón. Recuerden la imagen de Carlos Caceres, mundial del 82, weón. Eran chiquititos y así unos muslos los weones. Maradona también, por el chico. Pantorrilla, pantorrilla gigante, muslo gigante, patita corta, cachai, porque encima la pata corta te permitía, y el futbolista era, o el deportista en general, excepción del basquetbolista, necesitaba ser más bajo por el centro de gravedad. Un tenista en la década del setenta medía promedio un metro setenta y cinco. Ahora, weón, veía un John Isner, weón, un Karlovich, que miden sobre dos metros, y son gigantes, weón. Y más encima, a condición, sus cuerpos, saben bajar el cuerpo como centro de gravedad, y sacan, weón, desde un quinto piso de un edificio, weón, entre el salto, weón, y la raqueta, y la extensión de la mano. Sí, todo cambió, gordo. El aro de básquetbol, que mide dos metros treinta y cuatro. ¿No tuvieron que subir? Tú veis partidos de, partidos, por ejemplo, hay un partido de la final de Los Ángeles en 1984, donde ninguno te hacía una volcada, weón, o una clavada. Ahora, weón, hay weónes que levantan la mano y la meten adentro. Sí, sí, lo he visto y cachazo. Qué loco, weón. ¿Cachai? Sí, sí, es heavy. No, y weón, dan como cinco pasos y están al otro lado de la cancha, weón. Sí, pues, weón. La cancha, como se achicó, yo creo que en el básquetbol van a tener que agrandar cancha, van a tener que agrandar todo. Van a tener que levantar el aro, weón. Los gringos empezaron a la línea de tres metros e echarla para atrás hace como veinte años atrás porque, weón, se le está haciendo muy fácil. Sí, weón. Sí, de verdad se le está haciendo muy fácil. O sea, piensa, el que juega a boleón, pasar cuando, weón, cuando nosotros jugamos, llegar a tocar la huincha de la malla de arriba, era difícil, weón. Ahora, weón, es que te bloquean, weón, te levantan las manos y te bloquearon por, weón, con la palma entera por sola. Con el codo, weón. Con el codo, weón. Sí, weón. No, qué loco. ¿Cómo va? Entonces, weón. Sí, es impresionante. Bueno, las marcas de la Olimpíada van bajando de una manera impresionante también, weón. Sí, porque hay, claro, la tecnología, la forma de entrenar, la forma de alimentarse. O sea, weón, ahora solamente por el cambio de alimentación, por ejemplo, el otro día veía en Instagram un tipo que solamente por el cambio de alimentación y de sueño, sin hacer nada más, había aumentado, era eyaculador precoz. Ya no. Y le hicieron un cambio de alimentación y le cambiaron un poco la actividad física. Y el tipo decía, duro siete minutos. Y antes, weón, era besito en el cuello, eché un pancho y, weón, y terminaba la cuestión. Estaba listo. Estaba fumándose el pucho. Claro. Y ahora el tipo, weón, se siente bien porque, y dice, principalmente, el cambio de la alimentación. Más encima que, en un momento, el otro día lo conversábamos con la José y me decía, weón, que está súper metido con el tema de la alimentación, el deporte de eso. En la década del noventa, nos empezaron a decir que comer carne y grasas era lo peor que le podía hacer al cuerpo. Imagínate. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a sacar el pan integral, las harinas de diferente tipo, que es un procesado al fin de cuentas, y, weón, ¿y cómo terminamos? Peor que como estábamos antes, y, weón, y para la cagá. Y ahora de nuevo te empezaron a decir, ¿sabes qué? Tenés que tomar agua, tenés que comer más proteína, y los carbohidratos balancearlos. Yo creo que, yo creo que va. Hubo un momento donde, sí, pues, weón, había un momento donde decían, coma fruta, coma fruta, coma fruta, coma fruta. Pero, weón, la fruta de weón tiene azúcar, y, weón, y de repente, y empezó la enfermedad de la resistencia a la insulina. Yo, 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 por lo que le digo a una niña, que, weón, se fue de vacaciones a un campo y tenían melones y cerezas. Y me dice, weón, comí melones y cerezas todo el año, pesaba 15 kilos más, po weón. ¿A la que le regalaste el guía? Porque era tanta azúcar que se le, se le declaró, se le declaró la insulina, po weón. ¿Cachai? Y, weón, y empezó a tomar unas pastillitas, y, weón, y, fum, chumpa abajo al toque. ¿Cachai? Y le regularon la insulina. Porque el azúcar se le empezó a transformar en grasa, y empezó a engordar comiendo fruta, po weón. Pero yo creo que el estilo de día dice mucho, weón, porque mi familia en el sur come, puta, pura grasa, po weón. El chancho se lo comen entero, el cordero. Igual son animales criados en campo, ¿cachai? Y no se le químico, sin nada. Pero la grasa no es, la grasa no se te... Ya, pero gordo, gordo, ¿cómo se alimentaban los buenos? ¿Cómo se alimentaban la gente de la antigüedad? ¿Para todos le echan chicharrones? ¡Hueón! Mataban el animal, lo partían en dos, lo ponían al fuego, después le sacaban el cordero y empezaban a bajar los huesos, po weón. Sí, claro. Y tenían colesterol alto, weón, no tenemos idea, porque no se lo veían. Pero, weón, el colesterol, las enfermedades cardíacas, la obesidad, se disparó. No, pero eran flacos. Si veis los videos de los músicos de los 60, hubieran nacido una cinturita. ¿Y qué comían? Cierto, los papás de Zabaleta, los Bricabrac y todo esto eran todos flacuches. Pero comían carne, gordo, y después empezaron los alimentos procesados. Por ejemplo, yo no entiendo que el único animal, animal en nuestro planeta que toma leche, hueón, hasta adulto, somos nosotros, hueón. ¿Y qué hay que dar leche? Voy por un café con leche ahora, voy por un café con leche. Claro, ¿qué tenemos que estar tomando leche de vaca, hueón? No, chau. Ricardo, hueón, a los dos años, chau, con la leche. Yo encontraba, hueón, que... ¿Por qué? Que coma huevos, que coma proteína, hueón, que le guste el pescado, que coma distrés, hueón, que coma pollo. Pero leche, hueón. Le restringimos el pan. Bueno, Ricardo en un momento se comía dos panes, un pan en la mañana, un pan en la tarde. Se lo bajamos a medio pan en la mañana, medio pan en la tarde. Pum, bajó rápidamente, hueón, las harinas, las harinas y el azúcar es lo más enviciante que existe y, hueón, y el cuerpo se acostumbra tan rápido y lo absorbe tan rápido y que te pide más. Los carvos también, los carvos se transforman en azúcar. Por eso, hueón, pero, hueón, pero es que los carvos, el azúcar, la harina, son carvos, hueón, y son procesados, no son naturales. Pero, hueón, comerte un bistec, sacáis el animal, comerte un pescado, hueón, tiraste en la caña, recogiste, hueón, y comiste un pescado. Cacháis del mar con la contaminación y toda la hueón que existe. Pero, hueón, son, pero estas otras cuestiones, va a ser una harina, va a ser harina, hueón, tiene un proceso, son alimentos súper procesados y al final terminan haciéndonos daño. Y hubo un tiempo en que nos engañamos. ¿Se acuerdan que hubo un momento que decían que uno no podía comer más de dos huevos a la semana? Sí, pues, yo ahora hay que comer, pues. Y ahora, hueón, te dicen, sámpate tres huevos en la mañana. Oye, tú vayas al Nutri y te dicen, oye, si tiene hambre, coma huevo. Coma huevo dura de estajo. Coma unas claritas de huevo. Sí, el huevo lo puede consumir a destajo, te dicen las Nutri. Sí, pero de hecho acá yo tengo una perra vieja, yo acá tengo una perra vieja. ¿Y qué te la voy a comer? No. Me está guachando, tirándola. Ordinaria, una perra vieja, ¿cacháis? Y puta, se le caen las patitas de atrás, tiene problemas de artritis. Oh, guatona. Pero huevea de aquí para allá y puta. Pero se le cae el puto y se le caen la recogiendo, ¿cacháis? Ya. Y el veterinario dijo, dele con la comida de perro, un huevo todos los días. ¿Crudo? ¿Así? Así, tiradle el huevo. Dice que ahí le tiráis vitamina y proteína y todo. Proteína y todo que necesita el perro, ¿cacháis? Y sabéis qué, le empezamos a dar acá un huevo con la comida y la cagó como bien le hace a la perra, weón. ¿En serio? ¿Este huevo? Sí, grudo. Se le tiró la comida al perro y la perra de pasar echada ahí atrás, ahora la puta se viene para adentro y que están le echando. De repente queda estirada y... La reviviste. La reviviste. La reviviste. En alguna parte empieza a llorar porque queda cagapo, weón. Hay que levantarla y correrla. La reviviste. Le hizo un huevo, weón. Un huevo. El ajo, weón, para el corazón. Qué loco, weón. Lo que hace la alimentación. Por eso, weón, nos engañaron durante 20 años, weón, que había que comer más carbo, weón, y no tanta proteína, weón. El cereal, weón, es marketing gringo nomás, pues no es nada más que... Weón, la cantidad... Usted, ya. El cereal es marketing gringo. Es una cuestión de cereal. Es mentira que tenés que comer... Que le echan chocolate, weón, a todo el campo. A todo el campo. Weón, ese cereal que le echan, que le tiran, le tiran chocolate a todo el campo. Sí, sí. Weón, y ustedes, mírenlo. Los ingredientes. Miren la cantidad de azúcar que tiene, weón. Es increíble. La cantidad de azúcar que tiene es... Y te dicen, no, esto es lo más saludable para el cabro chico y con un poquito de leche. Weón, está ahí llevando al cabro chico una desidad gigantesca. Y te lo dice yo, weón. Qué gordo. El tome keifer. La sal es mi debilidad. Me cuesta bajar la sal. Y es tan barata, dice. O sea, es que yo cambié la sal. Y me fui por sal. Ejecuta, por la alimentación de las cosas, weón, que tiene un tema en la espalda. Entonces, luego de haber toda su alimentación. Y en mi casa empezamos a comprar sal rosada. Sí, sí. Acá también. Mira, la Marité dice. Pero los animales que se comían antes no tenían hormonas. No estaban intervenidas. Eran criadas saludablemente por cada familia porque sabían lo que consumirían. En cambio, las carnes que venden en los super son intervenidas. ¿Cachai? Y es verdad. Harta hormona. Le meten harto... Pero, weón. Harta cosa. A ver. Si el kilo de pollo te cuesta dos lucas. Y podés que a través de hormona que el pollo te pese tres kilos y no un kilo y medio. Es negocio para los monos, weón. Claro, pero finalmente hormona que estés consumiendo en tu cuerpo. Y así que puta que la barba te crezca antes, weón. No sé. Obvio que el cuerpo se te desarrolle mucho antes. Si eso es puro verdad. Puro verdad. Lo que sí es verdad también es que usted tiene que cuidar su piel. ¿Y cómo puede cuidar su piel? Con la tecnología alemana de SevaMed. Porque lo que no va a cambiar es este sol de mierda que tenemos arriba. Que nos daña la piel y nos termina arrugando la piel. ¿Y cuál es la mejor forma? Ocupar una crema con pH ácido 5.5. La única que tiene pH ácido 5.5 a nivel mundial. Comprobado porque hay una que tiene 5. Otra que dice cercano a 5. Pero no. Pero el ideal es 5.5. pH ácido para la piel y es de SevaMed. Tecnología alemana al servicio de su piel. Encuéntelo en SevaMed Chile, en Mercado Ripley, con los puntos BCI y también en SevaMedChile.cl. SevaMed, tecnología alemana para el servicio de usted. Y gordito, yo lo único que quiero es que me traigan ahora una rica copa de un vino helado chardonnay de Casa del Bosque. Porque con el calor que hace en este lugar donde estoy, que me tengo que venir al fondo. Bueno, me puse a jugar un árbol y se me corrí el sol bueno y me llega más de frente a ella. Es para refrescarse un chardonnay bien heladito de Casa del Bosque. Que recuerde que si usted compra hoy, antes de las 8 de la noche, su Casa del Bosque, un par de cajitas de Casa del Bosque, le llegan en un máximo de 48 horas a su casa. O sea, hoy es miércoles y el viernes quiere irse a la playa con vinito. Pídalo hoy y el viernes, antes de que salga de su casa, lo tiene en la puerta a la gente de Casa del Bosque, tocando el timbre, para enchecarle su vinito y se va a la playa de vacaciones, de al fin de semana, como quiera, a disfrutar. Así nomás. También queremos darle las gracias, porque ya estamos llegando al final, a todos los exquisitos productos, me hace más hasta agua en la boca, de PF Alimentos. Porque si usted ya no quiere cocinar, vaya a PF Listo. Haga una hamburguesa estilo americano. ¿Quiere compartir el fin de semana? Un rico picoteo con productos PF. Eso es PF Alimentos. Todo para hacerte la vida más fácil y más rica. PF Alimentos. ¿Quiere? Gordo, nos tenemos que ir. Un minuto para las 12 del día. Fue un agrado verte. Hablábamos como a las 3 y media. No, sí, antes y después a las 3 y media. Y mañana vamos a estar todo el día juntos y el viernes vamos a estar todo el día juntos, gordito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te voy a ver. Te voy a verte. Te voy a verte. Oye, eso sí. Llega con el marroco arriba. Sí, no, si me compré pantalones, güey. Muy bien. Gracias, gordo, güey. Te queremos. Ya, güey. Hablamos. Nos vemos. Niño nuevo, eres estupendo. Gordo, eres genial. Nos vemos. Un abrazo. Ya estáis advertido ya, güey. Ya sabés. Sí, me compré pantalón. Me compré pantalón, güey. Con el tiro largo, con la pretina alta, gordo, con la pretina alta. Sí, completo. No voy a agachar, güey. Cuando te agaché, güey. No crean que tienes que pagar, güey. Boxer alto también, Maxito. Boxer alto. Exacto. Ojalá usar ahí suspensores, güey. En los calzoncillos, sí. En los calzoncillos. Está bien. Chau, güey. Nos vemos. ¡Adiós, sotis! Chau, chau.